Bien, estoy ubicado en la escuela primaria Fernando Pámanes Escobedo de la comunidad de Patillos. Hoy se cumple el segundo día de que se suspendieron clases. Y es que, ¿sabe qué? Las letrinas del sanitario, al igual que media comunidad, se encuentran inundadas de aguas negras. Un problema de salud pública gravisísimo, que sin duda, pues apenas se está atendiendo. Pero se atiende, digámoslo así a medias, porque la situación no es de resolverse por la problemática que hoy en día estamos viendo aquí en esta comunidad. Así lo da a conocer el presidente del Comité de Participación Social de dicha comunidad. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que aquí la maestra nos comentó a nosotros. Nosotros fuimos ahí a la presidencia con el ingeniero, no sé cómo se llama, y me dijo, pues que ya me tocaba. Dijo, ya te va a tocar. Yo le comenté esto, le comenté el drenaje. Y le digo, fui desde, me parece que en marzo más o menos. No recuerdo bien, pero como en marzo. Y hasta ahora vienen llegando. Entonces yo le digo al jovenazo este, le digo, desensólvenos también el drenaje de la comunidad. ¿Qué pasa en la comunidad? Ahorita me interesó mucho lo que dijiste de la comunidad. Media comunidad está inundada con aguas negras. Media comunidad está inundada con aguas negras. Entonces a mí, como yo presidente de participación social, conmigo van y me dicen. Entonces yo le digo, yo voy, les digo. Me dicen que ya me iba a tocar. Entonces ahorita el delegado, yo por allá, y me habla por teléfono. Dice, ya va el camión que va a desensolvar lo de aquí de la escuela. Y pregúntele a ver si va a desensolvar también el drenaje. Llego con él y me dice que no, que el ingeniero no le dio autorización para, pues para eso, para desensolvar el drenaje. Le digo, bueno, y entonces, otra vez voy a ir a decirle de nuevo y luego me va a decir lo mismo. ¿Al año te toca? Al año me toca de nuevo. Y luego la comunidad... Y lo grave es que estamos en época de calor, donde ahorita los riesgos de enfermarse es mucho. Ajá, eso es lo que la gente me dice. Los niños, ahora aquí no tenemos agua potable. Ya tenemos muchos años ya y también vamos ahí y es lo mismo. Yo le quiero pedir al presidente aquí por medio de aquí de con ustedes que nos eche la mano. Ya fuimos, fue participación social, fue el delegado y nada más nos llevan con largas y largas. ¿El problema del agua cuál es? ¿No sirve la bomba o qué? Sí, o sea que hay gente que sí nos dieron supuestamente la bomba, todo está, pero no lo quieren... No sé cómo está el rendajo, no recuerdo bien. El caso es que nos están cobrando como si fuera obra nueva, que ya la obra ya está y nos están pidiendo mucho dinero. A nosotros dinero que no lo... ¿Cuánto les pide la presidencia? Es que aquí el problema es con Comisión de Luz, que nos está pidiendo dinero, que se hablaba ahí como de 75 mil pesos, algo así. ¿Cuántos habitantes son aquí en Patilla? Somos 45 me parece. ¿Y alumnos aquí en la primaria? Los alumnos aquí en la primaria son creo 20 o 18, algo así. Y bueno, pues la situación es sumamente grave aquí en estos poblados, tan olvidados, con tan pocas familias, en el pleno semidesierto de Fresnillo, porque ya colindamos con algunos otros lugares. Lo cierto es que ni agua, lo cierto es que ni drenaje o el drenaje está tapado y lo cierto es que hay una desatención completa a este tipo de lugares, que lamentablemente hoy se refiere en que 20 niños dejen de tener clases porque el drenaje no funciona. Con imágenes de Julio César Castañón desde la Comunidad de Patillos, informó para Grupo Radiofónico B15, Humberto Cázares.